Hola, muy buenas a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que sea, como es una charla pregrabada, no sé a qué hora se va a emitir. Para todos aquellos que no sepáis de qué va la charla o los que estéis despistados, el tema que queremos abordar hoy o que abordaremos hoy son las Google Glass. Bueno, un poco el plan que tengo para la charla viene siendo esto, esta es la agenda. La idea es, bueno, contaros un poco una mirada al pasado porque las Google Glass se tiene como nueva tecnología, realmente lleva mucho tiempo en el mercado con sus luces y sus sombras, tuvo su pequeño fracaso y creo que es importante entender de dónde venimos para saber dónde estamos. Porque sin este contexto no sabemos realmente qué es lo que tenemos en las manos y sobre todo no vamos a ser capaces de sacarle todo el potencial de este device y todas las ideas que podemos sacar de aquí. Mirar un poco al futuro a partir de un poco de historia. Luego miraremos un poco lo que es el device en sí, lo que es las Google Glass, qué tipo de device es, qué especificaciones tiene, qué es lo que nos proponen los chicos de la gran G, qué tipo de UI nos proponen, las style guidelines, algunos ejemplos de estos tipos de propuestas que nos hacen. Veremos qué tiene sentido, qué no, ya sabéis que toda esta gente se lo estudia mucho antes de hacer una propuesta, con lo que están bien pensadas, que no significa que sea lo perfecto ni lo mejor. Pues hay cosas que creo que van a hacer todo muy bien y otras cosas que, bueno, ya las iremos viendo, que se pueden dar alguna vuelta de tuerca más. Y a partir de todo esto, una vez que tengamos ya las bases, ya podremos hablar un poco de qué significa todo esto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Veremos un poco ideas que hay, que se pueden aplicar a la industria. Y para terminar, una de las cosas que a mí no me terminan de gustar de este tipo de charlas es cuando el ponente va y te cuenta todo lo teórico. Bueno, hasta se ha mirado un poco la documentación, sabe de qué está hablando, bien. Pero cuando haces una pregunta ya un poco más concreto de, bueno, ¿y esto qué se traduce? Cuando vas con un cliente real, que cuando te estás enfrentando a un problema serio, que ya no es un caso ideal en tu casa, que esto siempre funciona todo bien, ¿qué es lo que hay? Entonces, os quiero contar un poco un caso de uso real que implementamos y contaros un poco cuál fue el proceso, porque no había mucha información detrás. Entonces, bueno, contaros un poco cuál fue toda la historia, ¿no? Cuáles fueron nuestros grandes aciertos, cuáles fueron nuestros grandes errores y, sobre todo, que creo que es lo que es interesante, o por lo menos es lo que a mí me gusta escuchar en este tipo de charlas, es cuáles fueron los problemas y cuáles fueron las soluciones que se aplicaron, más allá de que pueda gustar o no, ¿no? Pero siempre tener diferentes tipos de enfoques. Pero, bueno, no me quiero adelantar mucho más, ya lo veremos más adelante. Entonces, bueno, todas estas cosas, bueno, ahora toca la presentación de mi empresa, como es lógico, ¿no? Son los que me dan de comer y los chicos de marketing me han pasado hasta estos sliders. Sé que a muchos no les gustará, pero, bueno, esto es lo clásico, ¿no?, de casi todas estas cosas. Bueno, un poco contaros que somos una multinacional más grande y, nada, tenemos muchos clientes, ¿no?, como casi todas las consultoras de este sector. Yo podría más o menos partir la empresa en dos porque todos lo entendamos, ¿no?, la típica consultoría a la que todos conocemos y que no hay que tampoco demonizarla, ¿no? O sea, ya va bien. La gente, hay muchos desarrolladores que les gusta estar ahí. Tienen su trabajo estable, no tienen que calentarse mucho la cabeza, con cosas nuevas, tal y cual. Que entiendo que no seráis ninguno de vosotros el caso porque si estáis aquí os entiendo que os gustará innovar con lo que es esto de meterte en un proyecto, que esté todo cerrado, que te diga el cliente qué es lo que tienes que hacer y lo que no, hacer un pull request, esperar no sé cuántos días a que alguien lo revise, alguien que además no habla ni contigo y tal. Si todas estas cosas son muy tediosas, suele ser código, digo, muy legacy code, que realmente a muchos no nos gusta, que es necesario, que está ahí, bien, perfecto, pero esto es una parte de la empresa. Y la otra parte de la empresa, digamos que se viene transformando últimamente porque la empresa se da cuenta que, bueno, por una parte los clientes ya van demandando cosas nuevas a nivel tecnológico porque la tecnología, como todos sabemos, avanza muy rápidamente. Entonces, si ya empiezas un proyecto hoy con tecnología antigua, nada está desfasado. Entonces, hay que volver a gastar dinero, volver a montar un proyecto para volver a actualizarlo todo, pero las empresas se dan cuenta y suelen querer alejarse de esta idea. Y, por otra parte, muy unido a esto, también la idea es retener un poco el talento, ¿no? Si tú tienes talento en tu empresa donde le estás dando un código que no le supone ningún tipo de avance a nivel ni curricular ni a nivel intelectual ni que, ¿no? Estás como muy anclado ahí, normalmente la gente un poco inquieta se termina yendo, ¿no? Entonces, un poco el enfoque que se le está dando ahora es ya no es ir a los clientes con, mira, esta es mi solución magistral, sino que lo que queremos ahora es que nos contéis vuestros problemas, nosotros no los hacemos nuestros, lo pensamos y buscamos una solución con las últimas tecnologías. Y a partir de aquí, pues, ya hacemos algún tipo de propuesta y a partir de aquí montamos el proyecto. Vale, en cuanto a lo que es a las Google Glass, no he encontrado el Play, bajaré el volumen para no dejaros solos a ninguno. Vale, ¿de dónde venimos? Pues, las Google Glass llevan, no os voy a deciros ahora mismo, no os quiero mentir, pero llevan bastantes años en el mercado. La idea inicial, las Google Glass versión 1, era para el usuario normal, como podéis ser vosotros, como voy a ser yo. Pero, bueno, en un momento de la historia, Google vio que esto no tenía salida y dejó ahí en stand-by todo el proyecto y, bueno, se cancelaron, ¿no? Ya está, no fue más allá. Y ahora, pues, Google, que ya sabes, siempre le están dando vueltas a las cosas, no me pagan ni quiero hacer publicidad, pero tienen cosas que están muy bien, otras que no, pero tienen cosas que están muy bien. Y unas son estas, ¿no?, que dedican mucho a innovar y a darle vueltas a cosas. Entonces, ahora han cogido las gafas y la vuelta que le están dando es enfocarse a las empresas, ¿vale? De qué manera estas gafas pueden ayudar a un operario. Como vemos aquí en el vídeo, por ejemplo, en lugar de que el operario tenga que ir y venir al portátil cada vez que haya puesto una pieza o cada vez que tal, o no recuerdo exactamente cuáles son los colores, el orden de los colores correcto porque hace tiempo que no estás en esa máquina o porque acabas de llegar y no lo tienes muy claro, bueno, es por qué no utilizar este tipo de device que lo tienes en el ojo y es muy fácil, con un simple clic te lo vas viendo todo. Y aquí estaríamos un poco, ¿no?, en esto. ¿Qué más? Bueno, pues lo que es el propio device en sí. Google, bueno, más que Google, los chicos de Android han apostado un poco por seguir fragmentando el mercado. Todos los que hayáis tocado Android en algún momento de la vida, ya, bueno, los usuarios de Android, entendéis de qué estoy hablando. El gran problema de Android es la gran fragmentación. No son capaces de que todos los devices tengan la misma versión del sistema operativo y, pues, esto no viene siendo un poco más de lo habitual que vienen haciendo, ¿no? Las Google Glass salieron con Android 8.1 y no han recibido actualizaciones, con lo que seguimos trabajando con el 8.1. Y no se esperan actualizaciones. Igual me equivoco, igual nos sorprenden, pero, vamos, ya me extrañaría a mí mucho, muchísimo que sacasen algún tipo de actualización. Entonces, bueno, por una parte es cómodo porque no te tienes que estar preocupando por demasiadas APIs. Sabes que lo que tienes es eso y ya está. No hay mucho problema de incompatibilidades y tienes un solo device. Tampoco tienes el problema de, bueno, que tenemos todos a la hora de desarrollar, de esto tiene que ser responsive, porque si luego crece, luego tal, luego cual. Bueno, solo tienes un device con un sistema operativo y, entonces, ahora de programar, en ese sentido, es bastante cómodo. Entonces, con el nuevo enfoque le han dado para las empresas, por temas de seguridad, porque, bueno, por un montón de razones, al final la idea del device se ha parido para que solo tenga la aplicación del trabajo, única y exclusivamente, nadie le pueda meter nada más. Entonces, esto significa que las propias Google Glasses tienen algunas limitaciones, como, por ejemplo, que no viene el Google Play o no viene los Google Service, ¿no? Todo lo que tú quieras te lo vas a tener que picar tú. Y el tema del Google Play lo comento ya no solo porque no se puedan instalar los usuarios otro tipo de cosas, otro tipo de aplicaciones, sino porque esto tendréis que pensar a la hora de proveerle los builds al cliente cómo lo vais a hacer, ¿vale? La manera de instalar las aplicaciones en las gafas, hay dos vías. Una que es directamente con el código, con el Android Studio, te lo instalas. Esto es lo cómodo y esto lo queremos todos los desarrolladores, pero eso está feo, pasárselo al cliente así porque normalmente no se le pasa el código, le pasas el build y ya ha hecho con sus capas de seguridad, con todo súper bien y ya está. Entonces, para instalarlo de esta manera, se instala vía ADB, ¿vale? No es complicado utilizarlos, muchos lo habéis usado. No es complicado instalar una aplicación vía ADB, son dos comandos y ya está. Y con esto lo instalas, ¿vale? Pero sí que hay que pensar de entregar al cliente, pues, un how-to de cómo tener que hacer estas cosas, ya sea porque se lo vas a pasar al equipo de IT y ellos van a ser los que se encarguen de instalar todas estas cosas en las clases que tengan o bien si es para un proyecto más pequeñito, una empresa más pequeña y tal, igual se lo tienes que hacer tú. Bueno, simplemente que lo sepáis, que lo tengáis en mente, ¿vale? Por otra parte, otra de las limitaciones es la cámara. La cámara está pensada para que más o menos vea lo que es el ojo, o sea, la cámara vea más o menos lo que es el ojo humano, ¿vale? Está pensado para que tenga un autofocus, está optimizado para más o menos medio metro, 60 centímetros, ¿vale? De distancia. Yo no entiendo mucho de fotografía ni de óptica, seguramente alguien que entienda más os lo podrá explicar mejor, pero a mí lo que me explicaron, que es lo que voy a trasladar ya ahora, es que esto significa dos cosas. Uno, que para que funcione a perfección la cámara tienes que estar a esa distancia. Dos, si está algo más lejos, normalmente no quieres capturar nada en detalle, con lo que como vas un poco más, bueno, no suele ser mucho problema, no está optimizado para más distancia, pero bueno, simplemente que lo sepáis, pero que en principio no debería tener mayor problema. Pero el problema o la limitación seria es cuando estamos hablando de menos de 60 centímetros, ¿vale? Un caso de uso real, por ejemplo, leer un código de barras. Cuando tú quieres leer un barcode, si estáis pensando ahora mismo en la típica pistolita que están los supers o los repartidores y tal, lo acercas mucho al barcode, ¿vale? Porque el barcode normalmente suele ser muy pequeñito. Entonces, claro, tú para escanear ese tipo de barcode, tú necesitas primero acercarte al barcode muy cerca a la cara para que tenga la capacidad de la cámara de poder verlo y como te lo has acercado, estás a menos de 0.60, entonces no te va a enfocar bien y se van a ver las rayas como muy estresionadas, ¿no? Muy burrosas. Entonces no te lo va a leer bien. Os lo digo porque ya lo he probado y no hay nada que hacer. Pero, bueno, eso, 0.60, recordadlo. Y por otra parte, ya lo veremos después, pero tenemos una limitación seria en cuanto a lo que son la screen, ¿no? O sea, lo que es la pantalla. La pantalla es muy pequeñita, está muy cerca del ojo. Ahora veré, no sé si habéis fijado en el vídeo anterior, cómo se ve. Ahora veremos un par de ejemplos. Y el problema es que tú no puedes meter mucha información. Necesitas que hayan letras muy grandes, con una información muy focalizada, ¿no? Lo que nos dicen los chicos de Google es exactamente esto, ¿no? Es qué es lo que quieres hacer en esta pantalla, ¿no? Es más trabajo para tema de diseñadores y también un poco de trabajo para los desarrolladores de ir frenando un poco a los diseñadores y decir, ojo, cuidado, que siempre queremos meter muchas cosas y no siempre, en este tipo de país, no siempre es la mejor idea, ¿no? Si tú tienes claro dónde quieres hacer el foco, presenta esto. No te líes con más cosas, más tema de fondos, tema de imágenes, tema de que sea claro, ¿no? Si tienes, se lo puedes decir en una palabra, mejor que en dos. Como mucho, poner una frase, porque si no, no te da tiempo a, bueno, unos tiempos que, para que lo entendáis, nuestra posición natural, el ojo, la posición natural es mirar hacia adelante, que es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, el problema de la pantalla es que está un poquito por encima y un poquito hacia la derecha lo que es la pantallita, ¿no? Entonces, el ojo hace un esfuerzo muscular, ¿no? Si es mirar un momento y tú ves una imagen, sabes de qué va la historia, ya está. Si tienes que leerlo y es una frase, lo lees y ya está, ¿no? No hay mucho problema. El problema viene cuando metes mucho texto, ¿vale? Entonces, el ojo sí que se cansa y depende del usuario, puede ser más, puede tener más problemas o no, básicamente, por decirlo de alguna manera rápida, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos un par de ejemplos de UI y seguro que esto os queda todo muy claro, ¿vale? Y otro tema que es bastante importante, parece una tontería, pero no es una tontería. En cuanto lo empiecéis a probar os vais a dar cuenta. Lo que nos proponen es que sea un background negro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú estás dentro de un sitio y tienes un fondo, no un background de lo que es la propia pantalla, sino lo que es lo que estás viendo tú más allá, o sea, si estás mirando al cielo, si estás mirando a una pared o una máquina o lo que sea, si es muy claro, por ejemplo, si ves al cielo y el fondo es blanco, tú no ves nada. Aunque tengas la letra en negro, no se ve nada, cuesta muchísimo verlo. Sin embargo, si es al revés, si tienes un fondo negro y la letra es blanca, se ve realmente muy nítido. ¿Significa que tienes que ponerlo en negro? No. De hecho, ahora veremos un ejemplo, varios ejemplos, donde no he utilizado el negro como he utilizado otro. Pero tened en mente esto. O sea, es decir, si no es negro, que sea un color oscuro, ¿vale? Pues en mi caso, por ejemplo, tenía el color corporativo de la empresa, que era un azul oscuro. Y pues esto ya da el pego. Luego veremos ejemplos, ¿no? Pero claro, no pongáis un amarillo clarito. Bueno, yo para cambiar color soy malísimo, ¿no? Un diseñador igual se tira, se arranca los ojos sin escuchar. Pero no coger colores claritos porque no tendréis problemas con esto, ¿no? Vale. Ejemplos que nos proponen los chicos de Google. El típico carrusel, el ViewPayer, para los que ya hayáis trabajado con Android. Nada. Simplemente vais haciendo gestos con la patilla. Luego veremos cómo funciona todo esto. Pero en lo que son las gafas, tienes el asesor en la patilla, tú puedes hacer los gestos que tú quieras, ¿no? Cuando vais haciendo gestos para arriba y para adelante y para atrás, pues iríamos cambiando. Y tenemos diferentes tipos de propuestas, ¿vale? Puedes utilizar la que queráis. Lo tienes muy estudiado. Realmente funciona muy bien. Siempre le podéis dar alguna vuelta más, ¿no? A mí lo que más cómodo me resulta, y lo que a mí más me ha gustado, es este tipo de... No sé si habéis dicho, pero... La central, ¿no? La que tienes una imagen a izquierda y el texto a derechas, ¿no? Más que nada porque estamos muy acostumbrados a asignar imágenes con conceptos. Entonces, la primera vez necesitarás leer para saber qué te están diciendo, pero cuando ya seas un poco más experimentado, ya habéis utilizado la aplicación varias veces, a la que veas el icono ya sabes qué tienes que hacer. No tienes que andar leyendo, ¿vale? Todo lo que ponen aquí atrás, que son los footers que ellos plantean, esto no se ve nada. O sea, ellos se plantean que pongan ahí un tiempo, el reloj, o... Esto no se ve. O sea, hacer pruebas vosotros ya os daréis cuenta, ¿vale? Luego miraremos también, un poco más adelante, cuando entremos en código, miraremos cómo se montan los menús, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos acostumbrados para mobile, ¿vale? Estos, bueno, básicamente son fragments que van por encima, que tienen un shadow ahí de fondo, donde puedes ver un poco en semi-transparencia y lo que hay detrás, ¿no? Y no deja de ser un carrusel, también un view payer, que vamos pasando de manera lateral y vamos viendo todas las opciones. Cuando hace esta, pues confirmas la acción, ¿no? Luego veremos un poquito también todo esto. Y en la misma línea, pues el ejemplo para la típica galería de fotos, ¿no? Bueno, tú tienes tu carrusel, como view payer, ¿qué es? Para los que supongo que todos los que estés por aquí más o menos os suene, tenéis tu transformation, con lo que ya aquí te puedes inventar la paranoia que tú quieras, ¿no? Si quieres el típico lateral, que se vea un poquito por los laterales perfecto, si quieres meter un poco de alfa los laterales bien, si quieres que vayan de atrás abajo, de arriba abajo, o sea, de atrás adelante, de arriba abajo, en fin, aquí ya la imaginación que tengas y las ganas que tengas de pelearte tú con el transformation del payer. Y nada, bueno, pues nada, estas son las propuestas que nos hacen. Por otra parte, pues otra de las cosas que se utilizan mucho en las gafas, bueno, es un poco el reconocimiento de voz, porque, bueno, por si no lo ha pensado nadie todavía, no dejan de ser unas gafas y no tienes un teclado, ¿no? No hay posibilidad de meter ningún tipo de input. Entonces, normalmente, una de dos, o hablas porque quieres enviar algún tipo de texto, o bien utilizas acciones de voz, ¿vale? Y, pues, en cualquiera de los dos casos sería un poco la misma historia, ¿no? Tú le das, empiezas a hablar, hay diferentes APIs que podemos consumir. Está la propia API de Android y, bueno, tenemos las APIs que nos provee el Google Cloud, ¿vale? Que hay tres modelos. Una que es envías un archivo de audio corto, otro que es largo, que ocupa mucho, y en streaming, ¿vale? Pues cualquiera de todas estas nos serviría, ¿vale? Cada una, luego cuando vayamos al caso de uso real, os comentaré un poco todo esto para que veáis qué ganamos y qué perdemos con cada una de las cosas, ¿vale? Y el último, pues, sería el, un, bueno, la manera de escanear un QR, que también es muy útil. Igual que lo que decía antes, que para el código de barras no es útil las gafas porque te tienes que acercar mucho y no lo lee bien, con el QR realmente funciona muy bien, ¿vale? Esto yo creo que la solución es el QR y más hoy en día que desde el COVID pues se está metiendo todo ahí, ¿no? Todo va por QR, entonces aquí le podemos meter bastante caña. Por ejemplo, para el tema de loguearse a un usuario, ¿vale? Decir tu password en voz alta está feo por temas de seguridad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si el propio usuario, el propio operario tiene una típica tarjeta de empresa con un pequeño QR, su foto, bla, 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 bueno, pues siempre puedes escanear tu QR que dentro venga tu token o tu usuario o lo que sea, pues sería una manera de hacer login, por ejemplo, ¿no? Y luego a partir de aquí sería ya ir complicando un poco todo. Vale, pues vamos a ver un poco el tema de código que al final yo creo que es lo que a todos nos interesa, ¿no? Todo esto está muy bien, ¿no? Pero luego esto en qué se traduce, ¿no? A la hora de picar, ¿qué es, no? Lo primero que quiero que tengáis claro y aquí nos metemos ya mucho en faena, tú cuando estás trabajando con mobile o con Android Auto o con lo que sea, tú, lo que son los eventos, van sobre vista, van sobre views, ¿vale? Te tienes que ir metiendo un click listener bien al botón o bien a, en fin, a lo que quieras, ¿no? Las gafas no funcionan así porque tú, como os comentaba antes, tú estás interactuando no es con la pantalla, estás interactuando con la patilla de la gafa, ¿vale? Y la patilla es donde vas haciendo todos los gestos. ¿Qué ocurre? Que esto, las propias glases, lo están traduciendo a gestos sobre la pantalla. Y tú cuando haces click o cuando haces tap, realmente no lo estás haciendo tap sobre un sitio en concreto, lo estás haciendo en toda la pantalla. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hacemos es interceptar, hacer un overwrite de este gestor listener que tiene lo que es la pantalla, el window, y lo vamos escuchando, ¿vale? Nosotros nos crearemos nuestro propio detector de gestos, ¿vale? Y, bueno, a través de la lógica de la... Básicamente son matemáticas. No os he puesto nada aquí porque hay un montón de samples por ahí en la página de las Google Glass os lo podéis bajar y eso funciona maravillosamente. No hay falta que os calentéis mucho la cabeza. Todo esto aquí podemos ir filtrando, ¿vale? ¿Qué gestos podemos detectar? Los que queramos. O sea, hay muchos. Yo os he puesto estos de aquí porque son los que trabajo. Pero realmente puedes trabajar con lo que quieras. Puedes hacer tap, puedes hacer tap con dos dedos, puedes hacer swipe, swipe con dos dedos, doble tap, doble tap con dos dedos. Es decir, en fin, esto ya lo que os dé la cabeza o lo que queráis picar en el algoritmo podéis detectar absolutamente todo. Más allá de esto, ya os digo que Google ya nos provee muchas de las cosas. En las samples vais a poder descargar mucho código de esto y no tendréis que picarlo vosotros. Pero a mí lo que me gusta son estos por comodidad para el usuario, ¿vale? Así que me he dado cuenta que hacer un tap con un dedo o con dos dedos el usuario cuando ya es experto, sí, pero al principio que no estamos acostumbrados es muy difícil. Eso seguramente en mobile lo habéis visto, ¿no? En todos los móviles cuando tú tienes la típica lista y haces un swipe lateral con los ítems para borrar, para archivar o para lo que sea, hace X años mucha gente, eso ya estaba ahí, pero mucha gente no lo usaba porque no sabía que tenía que usarlo, no sabía que eso funcionaba así porque no estamos acostumbrados. Conforme han ido pasando los tiempos, han habido aplicaciones que te van enseñando un poco, te van haciendo mini tutoriales, todo el mundo va entendiendo ah, mira, si aquí hago un swipe, a lo mejor hace algo o a lo mejor no, pero ya pruebas. Esto va a ser lo mismo. Dentro de X años, pues seguramente sí que podemos introducir más gestos y podremos sacarle mucha machicha, pero hoy en día yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Vale, esto en cuanto a lo que son los gestos y eso, la primera, la parte de arriba, la segunda, lo que estamos haciendo en nuestra activity es hacer este pequeño override de los gestos e interceptarlos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a trabajar con ellos. ¿Es un evento que es de los que yo quiero? Sí, vale, pues ya está, me lo quedo, no lo voy a propagar y si no es de los que yo quiero, lo propago y a Android tendrá que hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, una vez que lo hemos propagado en nuestra clase, ya sea el activity o ya sea el fragment, normalmente lo recibe el activity y luego ya, dependiendo de la arquitectura que hayas montado, lo vas a preparar por los fragments o lo que sea, pues nada, implementas el listener que teníamos hecho por aquí, de un gestor listener y aquí nos va a decir todos los gestos que tenemos y ya harás lo que tú tengas que hacer, ¿no? La lógica de negocio que te ha pedido el cliente. Sobre luego, estos gestos, comentaros que básicamente hubo una ley no escrita o que sí que te recomiendan y que más o menos todos estamos respetando es cuando haces swipe down, es decir, cuando haces swipe para abajo, estoy moviendo el dedo y luego no sé si realmente me estoy viendo, ¿no? Pero tú cuando haces swipe para abajo lo mantengas para hacer como un backpreset, ¿vale? Para ir a la activity anterior, a la vista anterior o para cerrar la aplicación, ¿no? Digamos que lo quieren dejar como estándar, luego, esto puedes hacer un override evidentemente y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y darle algún tipo de funcionalidad. Pero bueno, me parece lógico que si más o menos todos vamos construyendo lo mismo de la misma manera, además es bastante cómodo, ¿no? Tiras para abajo, vas a la parte anterior o cierras la aplicación o lo que sea, ¿no? Y luego ya pues con el resto de gestos pues ya vamos funcionando. Vale. Esto en cuanto a lo que son los gestos. Y lo que hablábamos, lo que veíamos antes del tema de la voz, bueno, aquí tenéis un trocito de código, un poco para ver que veáis también cómo van funcionando todas las cosas de, esta es la implementación del speak to test de Android, ¿no? Tú le das, empiezas a hablar y ellos te van proveyendo, dependiendo de la configuración que le pases, te devuelve toda la frase que tú has dicho o si lo quieres en modo live, pues conforme vas hablando te van dando los resultados poco a poco y lo vas quitando por la pantalla o lo vas reaccionando lo que tú tengas que hacer, ¿no? Más o menos funcionaría así. Aquí veis el OnActivityResult, ya sabéis que esto ya está deprecado, hay una manera nueva de hacerla. Bueno, este código es el que tienen puesto en su documentación, la documentación, como sabéis, pues siempre se hace una vez y luego ya no, los de Google normalmente no lo suelen utilizar, pero bueno, esto sería cambiarlo y ya está. Y esto sería una manera, la otra manera sería conectar con la API de Google, de Google Cloud y funcionar con ellos, que eso también lo veremos un poquito más adelante. Vale, y ahora, bueno, aquí es una prueba de concepto que hicimos con Machine Learning y detección de objetos, entonces, bueno, TensorFlow como palabra clave de esto, a quien le interese, que te ayuda un poco a ir identificando todo, ¿no? Es una lista bastante grande de cosas, se las metí en las glasses y bueno, pues como veis va reconociendo bastante bien todo, o sea, tanto a mí a través de la pantalla como el propio portátil, el coche, la moto, mi perro andaba por ahí, por mi garaje también y lo reconocía bastante, entonces, bueno, el problema de esto es que como hay muchos modelos, pues algunas veces, pues bueno, no sé si es un coche o un camión, ¿no? Bueno, está ahí, ahí. Esto, una vez que tengáis a alguien que os haga un modelo bueno y que solo tengáis este modelo, como solo vais a poder interceptar esto, pues iría muchísimo más fino, ¿no? Y nada, indudablemente, lo siguiente es, una vez que soy capaz de identificar objetos, pues luego los puedo contar, ¿no? Y esto, ¿dónde podemos ir? Pues esto realmente donde podemos ir es a, imaginaros, ¿no? Un agricultor se pone las gafas, va paseando por su campo, se pone delante de un naranjo y dice, mira, tengo tantas naranjas en esto, ¿vale? Esto, bueno, esto aquí te peta la cabeza, ¿no? Como idea, ¿no? Pero ahora si le damos una vuelta más, imaginaros, después de una granizada que se ha hecho a perder X toneladas de cosecha, ahora mismo los seguros van un poco locos, ¿no? Imagínate si tú con las gafas eres capaz de contar más o menos, bueno, contar más o menos, no, contar exactamente cuál es la cosecha que has perdido por granizo, ¿no? Los seguros podrían afinar mucho más todo ese tipo de indemnizaciones. Esto son casos de uso aplicados que, como veis, lo que estáis viendo es lo que hemos hecho, ¿no? Son pruebas de concepto que no hemos ido más allá, ¿no? Pero ¿por qué no investigar un poco más allá? A ver hasta dónde se puede ver. Tampoco quiero vender como que esto es maravilloso. Luego habrá que ver todas las hojas del árbol por detrás que generan ruido como cuánto acepta, porque en este ejemplo, como veis, es una mesa lo que hay detrás. Aquí va muy bien. Tampoco tenía un modelo muy fino. Bueno, esto es un poco dedicarle tiempo y cariño y ver hasta dónde vamos, ¿vale? Entonces, ahora os voy a comentar un poco algún caso de uso que sí que hemos implementado, que esto era para una fábrica de coches. Esto es una factoría donde hay una cinta transportadora donde van pasando los coches para la venta, ¿no? Y algunos que están bien, hay algunos que tienen algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, el problema es que como es una cinta con una cadena de montaje, esto no puede parar y los operarios tienen pocos minutos para poder hacer su informe, ¿no? Pasan y dicen, bueno, pues a este coche le falta el volante o tiene un rayajo en el guardabarros o lo que sea. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo es generando este informe a mano, terminaba corriendo porque venía así en el coche y una vez que se va ya no vuelve y una vez que terminaba su jornada o su parte de estar en cinta, tenía que ir a su ordenador, pasar todo este informe, generar el informe con la de tiempo que está perdiendo todo el mundo aquí, ¿no? O sea, esto para que lo voy a explicar. Entonces, bueno, se investigaron dos cosas, una vía que fue con Mobile y otra vía que fueron con las gafas, ¿vale? Entonces, bueno, pues con las gafas lo que hacíamos era presentamos en la primera pantalla, como veis, un fondo oscuro, muy sencillo, esta es la primera unidad que te está llegando, tienes tu coche, el coche viene una pegatina con un BIN code, es como una especie de DNI de coches, ¿vale? Para identificarlo. Entonces, a través de OCR nosotros empezábamos a leer, ¿vale? Enchujábamos la cámara, empezábamos a leer imágenes y cuando teníamos capturado el BIN code, se lo presentábamos por batalla y decíamos, vale, ya lo tienes. ¿Hay algún defecto? ¿Sí o no? Sí, pues me haces un tap, me haces un tap y le vas informando, vale, pues vamos a hacer la foto. Tú le dabas, hacías la foto del defecto, te ponías delante, enfocabas un poco con la grava, tú estás viendo lo mismo, le das y haces la foto de tu defecto. Y luego lo que hacías, el siguiente paso, era explicar que había, ¿no? Entonces, empezábamos a grabar, empezábamos a escuchar y el usuario pues decía, bueno, pues esto es lo que va, lo que falta el volante o la rueda está pinchada o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros esto, a través de aquí, lo enchufábamos a Dialogflow y junto con toda la información que nos daba el usuario, nosotros montábamos el informe. Sabíamos cuáles eran los defectos, cuáles eran los ítems que podían haber, ¿no? O sea, si es el volante, si es la rueda, si es el guardabarros, en qué cuadrante está, imagínate que es el techo, ¿no? Vale, el techo es muy grande, ¿dónde está el rayajo? ¿Está delante? ¿Está detrás? ¿Está en qué parte? Todo esto se iba informando y se iba generando. Nosotros nos quedamos aquí, en la parte de la mobile sí que le dimos una vuelta más y aprovechamos la potencia del Dialogflow y las gafas para una primera vuelta nos percieron mucho, pero en el móvil sí que íbamos dándole una vueltecita, entonces con el Dialogflow sí que íbamos preguntando, vale, está todo lo que me ha dicho, pero no me ha dicho en qué cuadrante está o no me ha dicho si la puerta es la puerta de la derecha o de la izquierda, ¿no? Todo esto, entonces le íbamos preguntando y esta que no estaba, pues no iba. Y una vez que estaba, pues se guardaba, se generaba el informe y al siguiente coche que venía ya con la cinta, ¿vale? Y aquí, bueno, os presento un pequeño vídeo, esto es mi móvil, poniéndole las glases encima, con lo que, claro, entre mi pulso que tengo y pues a veces la pantalla se iba, ¿no? Y veis un poco lo que estábamos viendo, ¿no? No estoy en la cadena de montaje porque esto era en otro país, pero bueno, me bajé a la calle y hice unas cuantas pruebas, ¿no? Pues nada, aquí le estoy haciendo la foto al problema que tenía ahí, que es el toque en el guardabarros. Haces la foto y te va pidiendo un poco lo que hemos ido viendo, ¿vale? Si os fijáis, este fondo azul, que sí que es oscurito, no te tapa la vista, o sea, estás viendo todo lo de abajo, todo lo que hay detrás, pero se ve bastante bien, ¿vale? El problema es que si es blanco y con letra negra se confunde mucho con el fondo, entonces es lo que os he comentado al principio, que no se termina de ver todo bien. Aquí me flipo un poco, estoy con mucho ángulo, entonces no termino de bien de pillar el OCR, luego me muevo, pero bueno, básicamente es esto, una vez que estás centrado, te lo pillan enseguida, le vas dando y bueno, pues esta es la aplicación funcionando para que veáis un caso de uso que realmente ha salido y está funcionando. Y nada, hasta aquí, pues poco más por nuestra parte. Nada, cualquier cosa me podéis preguntar, aquí tenéis nuestros correos, si queréis alguna pregunta un poco más larga o queréis hablar de alguna cosa un poco más extensa y si no, creo que ahora hay un tiempo de rullos y preguntas, pues nada, aquí estamos para responder lo que va a faltar. Muchas gracias.